Fiesta 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 Sácame tierra Si hoy yo más quisiera de contar contigo Si hoy yo más quisiera de contar contigo Yo contar también y no estás conmigo Yo contar también y no estás conmigo Este parolito me llevan perdido Este parolito me llevan perdido Ya no son toneros que no tengo amigos Ya no son toneros que no tengo amigos Este parolito me llevan perdido Este parolito contigo alguna Este parolito en la cestela Este parolito a la metierla Yeah Aprieta Moja, moja Gózalo, Evelyn Ahí, baby Empezó mi silueta Gózalo, Evelyn 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 Gózalo, Evelyn